De los corridos nuevos, su compa Aldo Torres, Grupo Generación X Ahí se va a este hermosillo sonoro mi compa, el toro del billar Suena más o menos, ahí se compadre Abrieron las trancas en la capital Soltaron al toro y en las cachas de oro plasmaba su apodo y se puso a trabajar Si toriesta al perro tal vez muerde Si toriesta al toro los envise con la muerte Quisieron un día tomar al toro por los cuernos Y en su propia casa, quieren aprenderlo y encerrarlo de por vida Quieren meterlo al corral Tienen buen respaldo y una marca registrada Se quedó el gobierno sin poder comprobar nada Siempre andaban en manada con polo, manado, bravo Con los cuernos preparados Por si ocupaban pelear En la vida hay enemigos También hay buenos amigos Y el hombre fue distinguido Como el toro, el del billar La gente en el barco vio su última corrida Cuando aquel torero ya esperaba al toro Y le arrebataban la vida su última función Dejo su recuerdo, paso a dar las cachas de oro Dejo su familia, su recuerdo y sus tesoros Si andaban en manada con polo, ganado, bravo Con los cuernos preparados Por si ocupaban pelear En la vida hay enemigos También hay buenos amigos Y el hombre fue distinguido Como el toro, el del billar Seguimos avanzando, ánimo